Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a otro video del canal. Bienvenido al canal si es la primera vez que andas por acá. Pues bueno, el día de hoy vamos a hablar otro tema de ausencia, otro tema profundo de ausencia. Tú sabes que, bueno, si has seguido este canal, a mí me gusta tocar temas profundos, temas más de marco mental que nos van a ayudar a poder aplicar un contacto cero. Porque podemos hablar de contacto cero y cosas un tanto superficiales, pero si no hablamos de cómo funciona nuestra mente, de cómo funcionan nuestras emociones, en esos momentos complicados, pues va a ser más difícil que los que podamos aplicar un verdadero contacto cero, ¿no? Y entonces, de ahí vamos a ir a las raíces para poder dar una verdadera ausencia. Y una de las verdaderas raíces de esa ausencia es nuestra gestión emocional, un término que ya hemos usado mucho en este canal y que es un término que a mí me gusta mucho porque se habla de control de las emociones o de que controles tus emociones. Sin embargo, las emociones van a estar ahí, nos gusten o no, no las podemos controlar, o sea, ahí están. Es el resultado de evolución biológica de miles de años. Entonces, es normal que existan, no reneguemos de ellas y en lugar de renegar de ellas al sentirnos enojados, al sentirnos tristes, al extrañar a esa persona, mejor vamos a entenderlas, mejor vamos a ver cómo funcionan para poder dar un verdadero contacto cero, para poder regalarle verdaderamente ausencia a esa persona y más allá que a esa persona, pues regalarnos el beneficio de la ausencia y el beneficio de conocer cómo funcionan nuestras emociones. El día de hoy, el libro en el cual estoy releyendo es un librazo, ya hemos hablado de Robert Greene y el libro de esta ocasión es Las leyes de la naturaleza humana. Ayer hemos hablado de Robert Greene en el libro de las 33 estrategias de guerra, que hablamos de, según yo recuerdo, de quemar tus naves, no me acuerdo, pero bueno, el caso es que ya hemos hablado de Robert Greene y el día de hoy vamos a hablar, en este capítulo de Robert Greene, dice que domines tu lado emocional y vamos a hablar de la irracionalidad. Muchas veces creemos que ser irracional es algo malo o lo vemos como una especie de insulto, sin embargo, nada más que alejado a la realidad, pero bueno, no nos apresuremos y vayamos a empezar de una vez por todas con estas enseñanzas. Dice, te gusta imaginar que tienes el control de tu destino, que planeas conscientemente el curso de tu vida. Nos gusta pensar que somos personas racionales, creemos que somos bastante racionales, ¿no? Y aquí hay algo muy importante, pero ignoras que tus emociones te dominan en alto grado. Hacen que adoptes ideas que satisfacen tu ego, busques evidencias confirmatorias de lo que quieres creer, que veas lo que tu estado de ánimo desea ver y esto desconecta de la realidad y es la fuente de malas decisiones y patrones negativos que te atormentan. Bueno, esto lo resalto porque me encanta esta parte, dice, las emociones hacen que busques evidencias confirmatorias de lo que quieres creer, que veas lo que tu estado de ánimo desea ver. ¿Qué pasa con esto? Muchas veces estamos aplicando contacto cero, esa persona ve nuestra historia y buscamos evidencias confirmatorias de lo que queremos ver. Muchas veces queremos ver si esa persona me dejó, esa persona terminó la relación, pero sigue viendo mis historias, es porque todavía me quiere, es porque todavía me extraña, es porque se está arrepintiendo de la decisión. Puede ser que sí, pero también puede ser que no. Por eso dice, las emociones hacen que veas lo que tu estado de ánimo desea ver y esto te desconecta de la realidad. Y si no sabemos dónde estamos parados, cuál es nuestra realidad, va a ser muchísimo más difícil aplicar un verdadero contacto cero y concentrarnos en nosotros. ¿Por qué? Porque si ignoramos la realidad, ¿cuál es la realidad? Que esa persona terminó con nosotros y duele. Y yo entiendo que te puede llegar a doler, pero es que necesitamos ver esa realidad para poder salir de esta situación. Esa persona decidió terminar y es lo que tenemos que ver. No dejemos que nuestras emociones nos lleven a ver cosas que queremos ver, como lo dice aquí en esta parte. Y es la fuente de malas decisiones y patrones negativos que te atormentan. Malas decisiones, te digo, tu expareja ve tus historias, tu expareja te manda un tanteo, nada más para ver si sigue siendo una opción y como tu lado emocional todavía no está tan gestionado, tan dominado, pues te dejas ir por lo que tú quieres ver y dices, ah, me está mandando este mensaje porque quiere regresar. Y nada más quiere él satisfacer su ego de si todavía eres una opción. Por eso, si no sabemos gestionar las emociones, puede ser una fuente de malas decisiones. Por eso tomamos malas decisiones en el contacto cero. Por eso lo rompemos al más mínimo tanteo. Porque esas emociones nos llevan a ver o a confirmar cosas que nosotros mismos deseamos ver. Buscamos evidencias confirmatorias de lo que queremos creer. Sí me dejó, pero todavía me ama. Y busco esas evidencias. ¿Todo por qué? Porque no hemos gestionado nuestras emociones. Nos lleva a tomar malas decisiones o decisiones que van en nuestra contra. Y ahí nos encontramos ciclados en un constante medio contacto cero. Estamos ciclados en un proceso de duelo que no podemos superar. ¿Todo por qué? Porque nos falta ese trabajo emocional. Pero, insisto, no te preocupes. Que, bueno, justamente de eso vamos a hablar en el video de hoy. Dice, la racionalidad es la aptitud para contrarrestar esos efectos emocionales. Pensar en lugar de reaccionar. Es decir, si nosotros queremos dejar de caer en esos errores, de ser personas irracionales. Tenemos una herramienta que se llama la racionalidad. Sin embargo, dice, esto no sucede sin esfuerzo. Es un poder que debemos cultivar. Es decir, la racionalidad, si bien es cierto, nosotros como ya nos estamos capacitados o tenemos ese raciocinio, naturalmente no actuamos de manera racional y tenemos que hacer un esfuerzo para activar ese raciocinio. Por ejemplo, existen ofertas en una tienda y te dicen, último día para poder adquirir a meses sin intereses este artículo. Tú a lo mejor ni siquiera lo necesitas, tú a lo mejor ni siquiera lo querías del todo, estabas medio dudosa, medio dudoso, pero te dicen que es el último día. Y te entra el FOMO, el Fear of Missing Out, el miedo a perderte esa oportunidad. Miedo, miedo, emoción, y dejamos de lado nuestro lado racional y compramos ese artículo que a lo mejor ni siquiera necesitábamos o que no tenemos la capacidad económica para comprarlo. A eso voy. Que la racionalidad no es tan natural como creemos y que tenemos que hacer un esfuerzo de reflexión para no ser presas, presos de nuestras emociones. Entonces, ese FOMO también te puede llegar a pasar cuando estás con esa expareja. Que tú crees que esa persona ya está saliendo con alguien más y que la vas a perder de manera definitiva y te puede llevar a hacer actos irracionales y que nada benefician a tu autoestima, a tu dignidad. Y por eso es tan importante, te digo, que trabajemos esa racionalidad. Primero entendiendo que no es natural en el sentido de que requiere un esfuerzo y que si no hacemos ese esfuerzo, vamos a caer en una espiral que en nada nos va a beneficiar en nuestro contacto cero y en poder darle una ausencia real a esa persona. Cuando sale la ruptura y cuando estamos en contacto cero, muchas veces te digo, buscamos explicaciones. Buscamos explicaciones del por qué nuestra expareja hace, hizo ciertas cosas y por qué las sigue haciendo. Es algo completamente normal y de esto nos habla Robert Greene en el libro. Dice, cada vez que algo marcha mal en nuestra vida, es lógico que busquemos una explicación. Esto es completamente normal. Dice, será perturbador para nosotros e intensificaría nuestra angustia si no buscáramos una explicación. Es decir, el hecho de que vio nuestra historia y buscamos el por qué vio nuestra historia. Google está lleno de preguntas. ¿Por qué mi ex vio mi historia? ¿Por qué mi ex me bloqueó de redes sociales? ¿Por qué mi ex tal? Esto es completamente normal. Ahora sí que Google ahí nos explica la naturaleza humana. O busca ser una llave de un acto completamente humano. Que es buscar una explicación cuando algo nos gusta o cuando algo nos causa angustia. Usualmente, dice, no podemos señalar las maldades específicas de los demás. Solo sospechar e imaginar. Esas explicaciones tienden a intensificar nuestras emociones. Cólera, frustración, depresión, en las que más tarde nos sumergimos para terminar sintiéndonos mal. Es decir, como no sabemos el por qué nuestra expareja hizo tal cosa. ¿Por qué nuestra expareja tomó tal decisión? Pues te digo, buscamos, ¿no? Buscamos esas explicaciones. Sin embargo, no siempre tenemos una certeza del por qué fue que esa expareja actuó de tal forma. Inclusive, aunque le preguntáramos a esa persona por qué hizo lo que hizo, muchas veces no nos contestan con la verdad. Muchas veces nos contestan con otra mentira, ya sea para proteger su imagen o bien para no lastimarnos más. Por lo tanto, te digo, el hecho de buscar explicaciones, si bien es cierto, es normal y natural, hay que cuidar mucho, no caer en esas, pues sí, especulaciones. Especulaciones, ¿por qué? Porque nos vamos a enclochar, nos vamos a ciclar más todavía en nuestro proceso. Y te digo, eso no nos va a permitir estar concentrados en nosotros y no nos va a permitir, si no nos concentramos en nosotros, todo ese tiempo, toda esa energía, toda esa inversión emocional va a seguir yendo al lugar de nuestra expareja. Por ende, no le estamos dando una ausencia real. Por ende, esa persona no está experimentando la pérdida. Uno de los objetivos del contacto cero es que esa persona también experimente lo que nosotros experimentamos, que es la pérdida. Uno de los objetivos externos, por así decirlo, es decir, tú ya me perdiste, yo te perdí por tu decisión, ahora tú también me pierdes. Apégate a las consecuencias de tu decisión y yo ya no te doy más tiempo y me enfoco en mí. Sin embargo, muchas veces nos cuesta trabajo enfocarnos en nosotros por esas dudas que nos carcomen la cabeza. Buscamos explicaciones y no tenemos la certeza de esas explicaciones y simplemente caemos en especular. Y cuando caemos en esta práctica, te digo, nos llenamos de más resentimiento, de más odio, de más tristeza. E insisto, dirigimos más energía para aquel lado en lugar de para este lado. Esto, como puedes llegar a pensar o a entender, es un tanto irracional, es un tanto ilógico. Si nosotros sabemos que lo que nos hace bien es concentrarnos en nosotros, dejar de comunicarle, dejar de darle tiempo, dejar de darle presencia, eso es lo que más nos va a ayudar, ¿por qué lo seguimos haciendo? Es irracional. La palabra irracional muchas veces, esto ahorita lo abordamos con lo que dice Robert Greene, lo vemos como una especie de ofensa, ¿no? Como si fuera carente de inteligencia. A una persona le decimos irracional cuando no coincide con nuestro punto de vista. Sin embargo, bajo esta lectura o el propósito de este concepto en este video es la carencia de ponerle razón a la emoción. Es decir, saltarnos ese paso que, como ya veíamos, no es natural, pero sí que lo necesitamos para el bienestar propio. Es decir, ¿cuál paso? El de meterle razón a la emoción. No solamente dejarnos llevar por nuestras emociones, por nuestro miedo, por nuestra ira, por nuestra cólera, sino antes o después, mejor dicho, de sentir, hacer una reflexión y tomar decisiones que vayan en pro de nuestra salud mental, en pro de nuestro proceso, en pro de nuestra ausencia a esa persona. Dice, es obvio que las palabras racional e irracional pueden estar muy cargadas de sentido. La gente tilda siempre de irracionales a quienes discrepan de ellas. Te digo, como especie de ofensa, ¿no? Sin embargo, las personas racionales están conscientes de esto y mediante la introspección y el esfuerzo son relativamente capaces de sacar las emociones de sus pensamientos y contrarrestar su efecto. Sacan las emociones de sus pensamientos, no que no las sientan. Te digo, muchas veces nos dicen, no te sientas triste o no te enojes. No, es completamente normal que te sientas triste y que te enojes. Sin embargo, hay que entender, bueno, ¿para qué me sirve este enojo? Vamos a suponer que tu expareja hizo algo que te faltó el respeto y te sientes muy molesto. Pues bueno, no te digo que no te sientas molesto, al contrario, entiende por qué es esa molestia. Muchas veces la emoción del enojo es para poner límites, ¿no? Te estás pasando de mis límites y por eso me molesta y con el enojo te comunico que ya no pasas ese límite. Es decir, el efecto positivo de enojarse es poner límites y que esa otra persona lo respete. Esto lo hace una persona racional. Este proceso que acabamos de ver, de entender el enojo, lo hace una persona racional. Una persona irracional simplemente es reactiva ante el enojo, ¿no? Vamos a suponer que el enojo es explosiva y hace cosas de las cuales después se puede arrepentir. Y a lo mejor el racional entiende la emoción, la gestiona y le comunica de manera acertiva a esa persona qué fue lo que le molestó. Y también dice, bueno, si esta persona me está faltando el respeto y me está molestando, pues ya no le voy a dar más entrada, por así decirlo, porque no está respetando, o no le voy a dar más entrada si no respeta esos límites. Porque si no los respeta, de nueva cuenta, esta emoción va a surgir y me doy cuenta que me causa más daño del beneficio que me causa su compañía. Entonces dice, las personas irracionales no tienen conciencia de ello, se precipitan a actuar sin considerar las ramificaciones y las consecuencias. Es decir, es medio atrabancado, como dicen aquí en mi pueblo, en mi ciudad, es medio arrebatado a la hora de actuar. Dice, también podemos ver la diferencia entre una persona racional e irracional en situaciones particulares, cuando se trata de calcular los efectos a largo plazo y ver lo que de verdad importa. Es lo que te mencionaba, una persona racional, por lo general dice, ok, si el contacto cero a mí me beneficia, en que me voy a recuperar, y como consecuencia tiene que, a lo mejor, recupere el interés de esa persona, bueno, voy a aplicarlo a reja tabla. Una persona irracional, que insisto, no es que sea carente de sentido o que sea carente de inteligencia, sin embargo, una persona racional sufre más un secuestro de sus emociones. Las emociones son la guía de sus acciones. Le falta ese eslabón, ese pequeño paso, que es la racionalidad, la introspección, la reflexión. Y aquí el ejemplo que nos pone Robert Green es buenísimo. Dice, en un proceso de divorcio, con problemas de custodia de hijos, las personas racionales consiguen dejar de lado su encono y prejuicios, y deducir qué beneficiaría más a sus hijos a la larga. En cambio, las personas irracionales se desgastan en una lucha de poder y permiten que rencores y deseos de venganza guíen furtivamente sus decisiones. Esto deriva en una prolongada batalla que perjudica a sus hijos. Aquí creo que está muy claro la diferencia entre una persona racional y una persona irracional. Que insisto, la persona irracional no es que sea un irrespeto o que sea algo malo, sino simplemente es algo que nos está alejando de superar. Por eso tenemos que poner mucha atención si estamos actuando de manera irracional. No tomarlo como ofensa. Al contrario, es como, ok, aquí puedo encontrar la llavecita de mi error y la voy a cerrar para evitar fugas. Y aquí vamos ya para concluir, para poder hacer ese ejercicio de introspección que te vengo mencionando, para poder meterle ese paso, ese eslabón que nos está faltando, si es tu caso, dice, tu primera tarea es examinar las emociones que contagian sin cesar tus decisiones e ideas. ¿Qué decisiones estás tomando? ¿Qué ideas tienes en tu contacto cero? Ya dice, aprende a preguntarte, ¿a qué se debe este cólera o rencor? Pregúntate tú, ¿a qué se debe esta tristeza? ¿A qué se debe este miedo de perder a esa persona? ¿A qué se debe, pues sí, este rencor por esa persona? Que me quiero vengar y quiero que me vea feliz, ¿sabes? ¿De dónde procede esa constante necesidad de atención? ¿De dónde procede esa constante necesidad de atención de esa persona? ¿Por qué necesito la atención de esa expareja? Bajo ese escrutinio, tus emociones dejarán de dominarte. Pensarás por ti mismo en lugar de reaccionar a lo que los demás te dan, en este caso a lo que esa expareja te da o te deja de dar. Las emociones tienden a limitar la mente, hacer que no nos centremos en una o dos ideas que satisfacen nuestro deseo inmediato de poder a atención, ideas que suelen resultar contraproducentes. Con esas preguntas, ¿a qué se debe este miedo, este enojo, este cólera, esta ansiedad? ¿De dónde procede esa constante necesidad de atención de esa persona? O sea, de querer tener la atención de esa persona. Con eso le estamos dando un excelente paso para no ser personas irracionales, sino ser personas racionales. Y lo que ganamos al ser personas racionales es que vamos a privilegiar los beneficios a largo plazo en lugar de ir reaccionando nada más. ¿A qué me refiero? Beneficios a largo plazo del contacto cero. Tu reconstrucción, tu autoestima en tu lugar. Reconoces tu valor. No necesitas que otra persona te reconozca ese valor. Son beneficios a largo plazo. Sin embargo, muchas veces tenemos victorias a corto plazo. Un tanteo. Si a lo mejor aplicamos contacto cero, todavía no nos hemos reconstruido, todavía no hemos trabajado nuestra autoestima del todo, pero viene un tanteo. Nos ilusionamos al ser personas irracionales. Vemos lo que queremos ver. Y, oh, sí, con ese tanteo esa persona quiere regresar conmigo y me extraña. Cuando muchas veces ese tanteo simplemente es el ego de esa persona para ver si todavía soy su opción o no. Le doy ese sí y de nueva cuenta esa persona se marcha. ¿Y todo por qué? Porque privilegié el corto plazismo en lugar de los beneficios a largo plazo de la ausencia del contacto cero. Así que, si queremos dar una verdadera ausencia, es importante que nos concentremos en ser más racionales. Y ya tienes las preguntas para lograrlo. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas. Y nada, nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Chao, chao.